El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos, como lo plantea Donald Trump en su segundo periodo como presidente, podrían ser desastrosas para la economía estadounidense. Ebrard recordó lo que sucedió en Florida en 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis puso en marcha su ley antimigrante. Inmediatamente subió el costo de la mano de obra y empezó la escasez, se paralizó la industria de construcción. Entonces los mismos que habían apoyado al gobernador le dijeron, oye, esto sí está siendo muy complicado porque no tenemos mano de obra. Y eso fue el freno para que se hicieran correcciones en las medidas que se toman. Hay un límite económico a que quieras hacer deportaciones o cosas masivas, ellos no lo tendrán que sopesar, que es que Estados Unidos tiene un crecimiento demográfico de punto tres. Rumbo a la renegociación del T-MEC prevista para 2025 y 2026, Ebrard adelantó que Estados Unidos no pondrá en riesgo el tratado comercial más exitoso del mundo. Se traduce en miles de empresas, incluyendo Nueva York, los principales fondos de inversión de todo el mundo. O sea, casi no hay una empresa de Estados Unidos importante que no tenga dinero aquí. Entonces veo que eso es el gran factor a favor. Segundo, hemos sido un aliado leal, porque yo le preguntaría a alguna empresa de Estados Unidos, alguna, si en México se le robó su propiedad intelectual, un caso, y si luego se sancionó. México es el aliado más leal que han tenido. Sobre las acusaciones de los ministros de Ontario y Alberta, Canadá, afirmando que México es la puerta trasera de China y que permite ingresar a Estados Unidos productos asiáticos sin pagar aranceles, el secretario de Economía mexicano desmintió esa afirmación. Precisó que al 2023 la inversión extranjera directa de China en Estados Unidos sumó 28 mil millones de dólares, mientras que en Canadá fue de 17 mil 730 millones y en nuestro país apenas de 159 millones de dólares. O sea, el 68.1% de la inversión extranjera directa de China a la región norteamérica está en Estados Unidos. El 31.5% está en Canadá y el 0.4% está en México. Proporcionalmente no tiene fundamento ese argumento. ¿Pero entonces por qué lo están echando a andar? ¿Por qué creen? Porque quieren ganar algo. Destacó que la inversión extranjera directa que se reporta en nuestro país al tercer trimestre asciende a 37 mil 737 millones de dólares, de los cuales 2 mil 100 son de nuevos capitales y más del 50% proviene de Estados Unidos. La tendencia de inversión extranjera en México, en conclusión, sigue aumentando. Estamos en números por medios históricos. 11 Noticias, Elizabeth Díaz.